Muy buenas a todos, psicópatas, locos, granada, ¿está grabando? Vale, no os preocupéis, ya sé dónde compruebo, por si acaso. No sé por qué últimamente sería muy raro. Venga, vamos a destruirle aquí. Ahora mismo no puedo. Quita. ¡A la salva más! ¡Por esa estudio! ¡Vamos! ¡Ah, sí, nena! ¡Eh, qué nena! ¡No sabe con quién se está metiendo! ¡Eh, qué le va! ¡Ah, eh! ¡Eh, ah! ¡Esto para mí! Venga, pa' yo. ¡Es mi! A ver, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias por... Necesito tu ayuda. Viene el Capitán Gordon. Asegurando las fuerzas y ayudando a sellar este sitio. El Joker no puede salir de aquí. ¡Sí! ¡A la orden! ¡Agente de prisiones 4-7 al Capitán James Gordon! ¿Cuándo llegará a Blackgate? En unos 5 minutos. ¿Qué hay de esas puertas? ¡Listas cuando lleguen! ¡Para mí, Kate! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Los días reaniman el corazón de uno con un desfibrilador. No, debe de decir que me encuentro. Debo decir que me encuentro extraordinariamente bien. Me alegra hoy. En caso de arriesgo, avísame de inmediato. Lo haré. Pero honestamente, creo que ahora tiene cosas más importantes entre manos. No, iré también, ¿eh? Bien, ¿a dónde hay que ir? Creo que por aquí. Vale. Con mucho cuidado. Ya está subido en el vídeo sexto. Justamente lo subo hoy. O sea... Algo está enviando una potente corriente eléctrica al agua. Debo tener cuidado. Nada más que... Stroke nos dio esto. Bueno, no nos lo dio, pues lo quitamos. Está muy guay. ¿Por dónde hay que ir? Ah, bueno. Me acaban de reclamar por copyright. El capítulo 6. Qué joder. Vale, me da igual. Vamos a destruir. Vamos a destruir. Vamos a destruir. Ahí está. Ahí está. Sí. Vamos a tirar. A cerrar. Esto, bueno. Lo evitaré ya como me entre los cojones. Vale. Parece que hay que ir por aquí. ¿Qué? Vale. Vale, vale. Bien Uy, mareas Yo recomiendo no rascaros la cara Y aquí va Y aquí va Uh Ah, mira ¿Vale? ¿A ver dónde debemos ir? Ah, por esta puerta Ya, ya casi está Te abuelo, te abuelo Ahí está Vete a la mierda Esto, parabén ¿Vale? ¡Oh! Ah, como te brilas ¡Oh! 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 Ah, que me quiere vivo Bueno, a menos me quiere vivo Ahora, por favor, matad a patrón Pero no has dicho que... Los becarios nunca les dan los coches Cierra el pico capullo, porque lo cierro yo, para siempre Mátame y acabemos de una vez No antes te voy a hacer sufrir ¿Cuántos trabajos hay que tener para poder vivir en esta ciudad? Ah, que estoy en las... en las alcaldarillas Atención, presos, os propongo un trato ¡Traedme el cadáver del murciélago y seréis libres! ¡Claro que si no me lo traéis, os mataré! ¡Una luna nochebuena! ¡Qué ganas de ver lo que nos espera en Año Nuevo! Uff ¡Debería haber un sindicato en este trabajo! ¿Qué ha sido...? Me parece que aquí nadie me toma en serio Sí, nadie me toma en serio Pensaba que la cárcel era el mejor lugar para buscar asesinos Se ve que no Pues no, son un poco tontos ¿Alguien tiene alguna idea? A ver... Nunca había visto nada para... Hay que seguir juntos si queremos salir de esta... Ah, bien... No sé qué coño eres, pero pienso abatirte igual... A ver, seguramente esos tengan... minas... ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! Eso... Tranquilo... ¡Encontrad os matos! Vale, tampoco. Os matos el también. El crujido de los huesos y los gritos de los adultos son música para mis oídos. Bueno, menuda música escuchas tú, ¿no, Joker? ¿Qué ansiedad? Es que veo oídos. Que no se ve más. Ahí hay uno. ¡Olé! ¿Sabéis que yo no mato? No soy un asesino. ¿Qué piensas? No hay nada que hacer. Cuidad de vosotros mismos. ¡Ya basta! ¡Acabemos con esto ya! Ahí... ahí hay uno. Ya casi estoy listo para ti, Batman. Puedes ir más deprisa si quieres. Ven aquí. Que bueno. ¿Te crees muy listo? Pues va a ser que no. Tómate tu tiempo, Batman. Saborea a cada victoria como si fuera la última. Tal vez lo sea. Bueno, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, ya, Joker. Son seis. No lo perdáis. Se escopó. Hay uno que está ahí solo. Ven, deberíamos eliminar esas cornisas que está usando. Vaya, dadle las buenas noches a Vinny. O era Nino. Mario. Jajaja. Jajaja. Venga vendo las vías. Aquí se retire. He perdido la pista. Hay que cortar sus vías de escape. A ver, hay una ahí sola. ¿Estás bien? Vamos, tía. Responde. Ahí está. Ya. Con mucho cuidado, eh. Quedan cinco y van todos ahí juntitos. Se acabó. O me ayudáis o paso. A ver, bueno, tranquilo. A cada uno os voy a colgar por igual. Igual no vuelve a saltar. Si en caso de... Os pueda colgar, claro. Si en caso de que os pueda colgar, os cuelgo. Si no, no. Va a muerte con nosotros, así que id a muerte con él. Displazaos. Buscad bien. Estaba ahí arriba. Voy a destrozarle esos soportes. Madre mía. Qué imaginación tiene. Ah, que no es roda. Creo que no vamos a durar mucho a este paso. Mirad bien. Si no queréis acabar así, ya podéis poneros las pilas. Cada que le ha hecho esto. Vamos allá a los tres finales. ¿Quién será el último hombre en pie? Ja, ja, ja. Creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Aunque parezca duro, si le metes un tiro en la cabeza se muere igual que los demás. O eso queréis. Está esperando a quien... No, no. No, no. Vamos, vamos, vamos. Un tiro en la cabeza ni que para yo. No habías dicho Joker. ¿Qué me querías, vivo? Tú mismo te contradices. Contradiciones JPG. No ha acabado. Se acabó. Ahora, yo os acabo. Cómo puedes hacer las Petras no lo hay que ver con ese original dedos. ¿O creías? No me has hecho claro que no tengo ningún sentad en el barrio. ¡Ale! 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 ¡Bien! No sé si sería muy buena idea ¿Estás bien? Sí, bueno ¿Qué te importa? Casi te matan Sí, lo normal A ver, sé por qué has venido Está en el panóptico Y te está esperando Nada más que no me miente, pero... A ver Sé que no me miente Porque... Porque me sé un poco la historia Pero bueno Joder Acaba con Blackgate Acaba con Blackgate Al menos tiempo de lo que... El negro como la despega Como el mejor Espero que venga a morir Te va a la... Casi todos están calvos Con la... ¿No has ganado de ver... ¿Es verdad? Se va a la... Bresa es no... 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 Vamos a... En el que le doy. Y a por donde hay que ir. O por eso hay que ir concentrado. Puedo preguntar esto. ¿Estas bien? Creo que se ha aterrado un poco. Difícil de hablar. Creo que hay que ir por aquí. Si vamos a... Puede ser que no puedo subir más arriba. Este es loco. Esta vez. Pues deberías haber sabido que intentar matarme era precisamente eso. Pues... Ya no tendrás que preocuparte. No salvo que alguien más obtenga esos 50 aviones. No estaba preocupado. Bueno. Tú si quieres hacer ejercicio. Eso es bueno. A ver. A ver. Como son. Al menos se cuida. Pero bueno. Voy a hacer nada. ¿Qué broma es esta? Sí. No, no? Creo que ahora se muere dado. Mi día de suerte. Hijo de po Castle. Venga. ¿Quieres un poco? ¡Feroz escape! ¿Cómo lo haces? ¡Ay! Hay mucha gente ¡Va, solo hay tarde! ¡Tendrás que pasar por encima de mí! ¡Prepárenme a morir! ¡Algo nuevo! ¡Lo que me recomendó el pánico! ¡Qué indomitación! ¡Voy a hacerte pedazos! ¡Eh, gilipollas! ¡Seguida, sí! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Voy a pasármelo bien! ¡Enseñadle cómo! ¡Pero sí, pero sí, pero, pero sí, pero, pero sí! ¡Eh, lo siento, maté a tu amigo! ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! ¡Voy a ir a Cristóbal! ¡Voy a mejorar cosas! ¡Voy a mejorar cosas! Esto puedo Tengo las manos congeladas Eso sí Esto sí que puedo Mejoras Cuerpo a cuerpo Esto se hace conmoción A lo mejor Vale Esto se pone mal No me lo cuores Ha desaparecido Dije que era real Os lo dije Os lo dije que era real Vamos ¿Qué haces aquí? Feliz Navidad Con mucho cuidado Vamos No encontrarán No encontrarán Tu cadáver Tómate tu tiempo No pienso largarme Atacar todos a la vez Al suelo Que no sorprenda Madre va a llorar Cuando se entere de lo que ha hecho No hay No hay No hay No hay O No hay Mejor me cae un dios No, no quiero más, gracias señor No, no quiero más, gracias señor No, no quiero más Gracias, señor No, no quiero más No, más gente no No, no quiero más ¡Au! ¡Ach! ¡Ach! ¡Joder! ¡Me cambian Dios de la vida la virgen de Dios ¡No! 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 ¡Pienso arrancarte los brazos! ¡Que veas! ¡No! ¡No! ¡Pues es que me 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 cambian su puñeta la vida de mierda! ¡En serio! ¡No! ¡Pero en serio! ¡Ah! ¡Merece respeto! ¡No! ¡También! ¡Armas! ¿Por qué no? ¡No! ¡Es que! ¡Y lo que! ¡O sea! ¡Van a poner 700 armas! ¡Ningún! ¡No! ¡Es que! ¡Vamos! ¡No! ¡Es que no puedo! ¡No! ¡Es que no puedo! ¡No! ¡Es que! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! estábamos pasando paciencia satanás paciencia jesucristo no se paciencia yo que se ni 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 es nuestro barrio si ya empezamos mal yi me yi mi� yi ni me me vas a ganar que no que acá tendrás que pasar por encima de mi no podrás con todos voy a apotearte hasta la mano cero que va chau No me cago en su madre, no abro porque no estoy concentrado, coño. Tengo mis manos esas. Claro que me entiendes, hablamos en el discurso. Tiene que dejarme morir y no la aprovechaste. Seguro que ya estás arrepintiéndote. He matado a mucha gente. He doblegado a esta ciudad, diezmado a la policía y ni siquiera es hora de abrir los regalos. Es verdad que es nadie. No, no le mataré. Lo harás. Vas a luchar conmigo sin reservas o morirás. Alguien va a caer. Tú, yo o el payaso. Quien lo acabe haciendo depende de ti. Un hombre compasivo estaría en casa, llorando por la pérdida de su mayordomo, amigo y confidente. ¡Au! ¡Pillete aquí! ¡Ah! ¡Lucha! Me he cago en el baile. ¡Oh! Y por si acaso pensabais en un arrebato de genialidad. Intentar desconectar el monitor, ¡pues BOOM! Habrá aquí más carne picada que en una hamburguesería. ¿Quién te parece la idea, Batman? ¡Ah! ¡Au! ¡Joder! ¡Es un arsenal igual! ¿Dónde tengo que ir? ¡Oh! ¡Au! ¡Auu! ...M geez! ¡Oh! ¡Éres tú el que no se moverá! ¡Au! ¡Uh! No agua... bien hecho cuidado cuando se encienda la silla son dos mil voltios nos morirás no hace falta toma asiento nos freiremos juntos como dos patatillas después de este reanimaré y te mataré que tengas en la muerte la paz que no encontraste vida yo no busco la paz no sé ni por dónde va con placer conoceros ya queda menos batman ah te me han pegado pero no me he fijado estás roto you are broken Bain Bain es un eje de cuta parte 2 bueno voy a no hay quien lo pare hay no sé ni dónde está no puedes escapar bien bien no es policía ahora todo se juega ay no es policía no es policía ahora todo se juega ay no es policía hay Es una prueba injusta. Ni siquiera creo que Batman pueda matar a Bane. Ay, joder, venga, coño, sucio. ¡Lo logró! El juego se ha acabado, Joker. Deja que Gordon se vaya. Sí, el arma al suelo, friki. ¿Y si vas tú al suelo? ¡Gordon! Menudo espíritu navideño. Ven, me quedaría encantado a celebrar tu victoria, pero tengo calcetines que llenar. Muérdago que colgar y rascacielos que reventar antes del amanecer. ¡Chao! Adiós, Joder. Gracias al chaleco. Tiene mi arma. Gordon, Joseph, ayúdame a parar al Joker. ¿Ayuda? ¿No eras un justiciero? ¿No estás contento con su muerte? Bane sufrió un paro cardíaco. Tengo poco tiempo para reanimarlo, antes de que sea tarde. ¿Quieres decir que no...? No hago las cosas así. ¡Vamos! No tenés cosas así. Madre mía, no quiero animar a este imbécil. Ay, no, no, no. Por favor. Madre mía, no, 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 no. Madre mía, no, 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 no. Madre mía. El aire y la arena Es que las homogramas están de posición no le dan Yo pienso bien Tengo miedo No te asegures todas las salidas de Blackgate Puertas, sumideros, todo Que el joker no escape A la orden Podría dejarlo aquí pero Está ahí, está ahí Tengo miedo A ver Yo ni me acuerdo ni que es lo que se tenía que hacer Tengo que encontrar los chismes, sitios Creo que este Tengo que ir a uno Que más te vales, tal es lo cierto Un cargador salida, pero por favor No No Que peligro, que peligro tiene No 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 Tiene que ser el chisme eléctrico 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 ¿Como en dos No 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 por aquí. Hasta que se acerque por aquí y voy a ir detrás de él para luego empujarle por allí, en esa esquina de ahí. Cuidado. Se me escapa. Bueno, no os preocupéis, esto lo voy a editar. Qué buena manera. A ver, hasta que vuelva, bueno, qué tengo aquí, por aquí. Vale, parece que vuelve. A ver, hay que estar muy tranquilo. Vamos a ver que uno de ellos es este. Este va. Señor, si no acaba pronto con Bane, el TN1 lo hará imbatible. Señor, parece que han activado el mecanismo de inmediato. Te aconsejo que lo desactive del inmediato. Tengo que usar el... Aquí el capitán Gordon desde la cárcel de Blackgate. El Joker nos retiene en el corredor de la muerte. Solicito refuerzos. A ver, necesito... Repito, aquí el capitán Gordon. Solicito refuerzos. Estamos acorralados en el corredor de la muerte. Necesito... El Joker retiene a Gordon en el corredor de la muerte. Debo darme prisa. Necesito... Un segundo... sitio donde... acabar con él. Es que no parece ser un buen sitio. ¿Estáis todos viendo esto? A ver... No puede ser tampoco un buen sitio. Y no se vende cojones si está el... Disruptor ese de señal de Niara. Que es muy inoportuna. Pero... Piense luego que no puedo salir ahora. No, no puedo ya salir. Eso es por el único sitio que no quería salir. Y no sé ni siquiera saber dónde está. A ver... Por aquí... A lo mejor... Se le acaba el tiempo, amo Bleuña. Siiii... Ah, por aquí. Vale. Y algo. Tienes... ¿Grande cierto... Estoy mintido. ¿Un verso. Lo más, ¿verdad? El... Ypole es mayor. Tienes en... Tienes en el sal achате. Tienes en el sal. Sí, sí, lucha, lucha. Pero yo también quiero... Que sí, sí. Pero ¿dónde está, coño? No, siquiera aparece por error. Venga, coño, ¿dónde es coja? No se está. ¡Mierda! Venga ya. Casi ni siquiera... Yo estaba ahí. Yo no estaba ahí. ¡Guardia! ¡No, no! ¡Es uno más visto! ¡No, no! ¡Qué sí, Andrés! ¡Pues no! ¿Dónde está? ¿Está ponido? ¿Veis el disruptor de los cojones? ¿Quién no se quiere saber dónde está? ¡Qué sí! ¡No, no! ¡Lucha! Se acabó, Amo Blue. Debe actuar ya. Debe actuar conseguido para ti. Tenzin, no sé cómo hacerlo. Tenzin es que no he fudido. No sé cómo hacerlo. Me estoy poniendo nervioso. No sigo en mi vida. Acabamos que puñetera vida y mierda. Casi no he aparecido ahí. No permita que vengan a la calle, este maquillado fuerte. No es nervioso. No lo puedo. Ya he perdido. Pero si es que no sé lo que tengo que hacer. No sé dónde tengo que ir. Además, que me han sacado de un sitio que ni siquiera estaba yo. O sea, no me jodas. Si es que me estoy poniendo muy nervioso y es que no funciona. Si, si, venga, venga, que sí, venga, que sí, venga, que sí, pongo. No, no, no. Alfred, ¿qué sabemos del TN-1? El compuesto del laboratorio de Bain. Me pondré ahora con ello, señor. Señor, Bain se ha inyectado una dosis de TN-1. Tiene 10 minutos hasta que alcance su potencial. Después, si consigue apresarlo, lo matará. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Un loca gordo. El lugar está asegurado. ¿Hay noticia? Estoy con el alcaide. Creo que el Joker va al corredor de la muerte. El lugar está rodeado. No va a poder salir. Más te vale estar en lo cierto. Sí, bueno, muy rodeado, muy rodeado. Sí, bueno, muy rodeado, muy rodeado. Quedo bien que... Es que no sé dónde tengo, qué cajones que hacer. Ahí se lo ha dado de hecho. No. No puedo salir por ahí. Sin destrozarlo, claro. Aprovecharlo. Y este tampoco. Bueno, pues tengo que aprovechar uno de ellos, al menos. No creo que sea buena idea aprovechar estos que no tienen electricidad. No, no creo que sea buena idea. No, no creo que sea buena idea. ¿Dónde están los guardias, joder? Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¿Habrá cargado? ¿Habrá cargado? Casi, o sea... ¡No! ¡Ahí no! ¡Echo ya! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! Me he cagado en la vida de Dios ¿¡Ay, Dios mío! ¿No te quedaste? Sí, supongo que no me falta Señor, parece que han activado un mecanismo de disruptor. Le aconsejo que lo desactive de inmediato. Aquí el Capitán Gordon desde la cárcel de Blackgate. El Joker nos retiene en el corredor de la muerte. Solicito refuerzos. Repito, aquí el Capitán Gordon. Solicito refuerzos. Estamos acorralados en el corredor de la muerte. El Joker retiene a Gordon en el corredor de la muerte. Debo darme prisa. Ahora. ¿Estáis todos viendo esto? ¡Venga! Venga. No sé por qué me están todo el rato mensajeando a todos los malditos tíos. Es que me está poniendo muy nerviosa la gente. Decir. Es difícil de que coronavirus. La gente. Atontonada con el coronavirus. Están con la hada para la otra. WTF. ¡Venga! Ahí va. ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí hay eso, ahí hay eso ¡Venga! ¡No! Pero... ¡Espúlsa! 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 ¡Se acabó, Alfred! ¡Derrote a Bane! ¡Amo Bruce! ¡Amo Bruce! ¿Está usted bien? ¡Uh! ¡No! 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 Sí, sé que sé ¡Ah! ¡Un murciélago! ¡Debo! ¡Debo encontrar! ¡El murciélago! Buena suerte. Joder. Parece que sí. Me alegra oírlo. ¿Y el Joker? Sigue libre, pero no por mucho tiempo. Aquí el Capitán Gordon desde Blackgate. Solicito evacuación inmediata. Han disparado al Alcaide Joseph. Repito, el Alcaide Joseph ha caído. El helicóptero va hacia ahí. 15 minutos. Bueno, ahora sí. Lo dejo aquí. Con las costillas rotas. Y con... Papeles higiénicos. Papel higiénico por los techos. Será que el coronavirus les ha hecho poner... Papel higiénico por todas partes. No sé si... Haré... O sea, si haré la segunda parte. O sea, si esto durará más. O... Dejarlo aquí realmente. Pero bueno. Si eso, pues... Es que yo creo que todo este capítulo es interesante en parte. O sea, incluso... No sé. Bueno, ya veré lo que hago. Nos vemos en el... Siguiente vídeo. Perdonados por el... Erustito. Agogo. Chao, chiflatos. Espíritas. O sea, pues... Todo próximo.